Y, por lo menos, pues ya les decía en los comentarios de dónde nos acompañan, si ustedes ya conocían o no de economía social, si es la primera vez que lo escuchan o si ya la practican como la están practicando. Para nosotros estos espacios, además de ser una charla de casacito entre amigos, también la oportunidad para conocerlos a ustedes. Y vamos a iniciar en unos minutos más. Ecos está saludando. Me parece que vamos a iniciar desde la cuenta en unos minutos más. Pediría que a las personas que se van conectando nos digan o nos acompañan. Si es la primera vez que estamos en un live, que si es la primera vez que están en un live con nosotros, o si ya son clientes asididos de esto. Y, bueno, en unos instantes más comenzaremos. Hola, Daniel. Daniel desde Ibero, Torreón. Mucho gusto, Daniel. Qué gusto tenerte aquí. Sabemos que las universidades, ¿no? Y ese es un tema muy importante porque tiene que ver con lo que hoy vamos a platicar. Con el equipo de Ecos, la educación. Cómo hacemos esa transferencia y este pase generacional, ¿no? De los grandes conocedores de economía social, pero también a las juventudes. ¿Por qué no? Así que estamos iniciando en unos momentos más. Perdimos a Irving. Esperamos tenerlos aquí a la brevedad. Mientras, cuéntanos cómo estás tú. Muy bien, gracias. Solo comentarte rapidísimo. Bueno, mi compañera Joss igual mandó sus solicitudes para entrar. No sé si has podido verla a live. A ver, dame un segundo. Ah, ya está Joss. Sí, listo. Muy bien. Pues sí, todo muy bien. Este... Mil gracias. Ay. Hola. Ahora sí, ya estamos. Hola. ¿Cómo estás, Irvillos? Ya estamos, ya estamos. Sí. Hola, muy buenas tardes. Perdón, es que ya me uní con la cuenta de Ecos, discúlpenme ustedes. Pero ya estamos aquí, listas, súper chidas. Siempre chidas, nunca hinchidas. ¿Qué nos dices en qué momento empezamos? Pues si quieren nos arrancamos. Ya estamos completos. Los estamos esperando. Y bienvenidas y bienvenidos a los que se van conectando a través de Instagram, del Instituto Nacional de la Economía Social, pero también a quienes nos ven en Facebook del INAIS. Para nosotros es muy importante tener estos espacios. Y la EPS, pues es una charla en colectivo, entre amigos, con cafecito, con el té de la tarde. Ya si quieren algo más fuerte, también está prohibido. Aquí tenemos también el cafecillo. Y pues va a ser un gusto, como siempre, tener el día de hoy a un grupo de jóvenes que tengo el gusto de conocer desde hace un año. Y que, sin duda, me parece que ya están revolucionando, pero más que revolucionando, contagiando esto que es Economía Social y Solidaria. Voy a contarles un poco de cómo vamos a trabajar esta charla. En cuatro dinámicas, ¿no? O en cuatro bloques. La primera, pues es un esquema de presentación, ¿no? De quiénes son, quiénes nos acompañan el día de hoy, qué les gusta, qué están haciendo, o qué papel están jugando dentro de ECOS, Escuela de Economía Social. Hablaremos después de preguntas generales. Ya tenemos aquí preparadas algunas. Ustedes no las conocen, entonces también para que les salga del corazón y de la emoción. Y después una dinámica con palabras, algo así muy audaz, para que ustedes me respondan, yo les voy a decir una palabra y ustedes me van a decir qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan estas palabras. Vamos a tener oportunidad de que el público que nos está viendo a través de nuestras redes sociales les haga preguntas. Entonces yo se las pasaré para que ustedes nos den respuesta. En caso de que hubiera algunas preguntas que coincidan, intentaré hacer un resumen para darle tiempo, no hay que tengamos oportunidad, y pues nos despediremos después más o menos de unos 50 minutos. Así que, bienvenidas y bienvenidos a todos. Yo soy Rosa María Espinosa, desde el Instituto Nacional de la Economía Social, y me acompaña ECOS, Escuela de Economía Social, una cooperativa oaxaqueña, y por favor damos la palabra, si quieres empezamos yo, y después nos vamos con Irvin y así, ¿va? Vale, muchas gracias, y pues qué gusto primero, y gracias por el espacio de estar aquí contigo y con mis colegas, compartiendo con toda tu audiencia. Bueno, pues mi nombre es Jocelyn Cruz, soy originaria de la costa oaxaqueña del estado de Oaxaca, y mi papel en ECOS es como coordinadora de emprendimientos colectivos, coordino directamente un proyecto en específico, que más adelante estaremos hablando de él seguramente, que se llama Mujeres APE, donde colaboramos con otras organizaciones más del estado, y mi formación es en ciencias empresariales por la Universidad Tecnológica de la Mixteca. He trabajado ya desde hace más de seis años en emprendimientos colectivos, en trabajo comunitario, tanto aquí en Valles Centrales, también en la Mixteca, a través de una iniciativa cuando éramos estudiantes, que se llama NACTUS, y pues nada, me apasiona muchísimo la economía social, el trabajo comunitario, el trabajo específicamente con mujeres, también ahí me he ido especializando en perspectiva de género, en emprendimientos colectivos, vamos, ahí hay un campo muy grande, pero ahí hemos ido trabajando, y pues nada, mucho gusto de conocerte, no sé si como algo más de mí, o damos chance, y chido. Estamos, vamos bien con eso, y ya más adelantito vamos a platicar un poco más. Adelante Irving, cuéntanos para la audiencia. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias Rosa, y al Instituto por darnos esta oportunidad de poder platicar con ustedes, qué secos, de dónde nacimos, qué es lo que estamos haciendo aquí en Oaxaca, pues bueno, yo me llamo Irving González, muchísimo gusto a todas y todos, estoy aquí en Oaxaca, soy actualmente el director de la organización, y en el, bueno, ya no quiero sumar más, solamente eso, muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran aquí, gracias por, por darnos su tiempo en esta bonita tarde. Muchas gracias a ustedes por, por aceptar la invitación, vamos contigo ahora. Muy bien, pues igual es un gustazo encontrarnos, yo no tenía el gusto de conocerte Rosa, pero pues la verdad es que estoy muy entusiasmada, yo soy Grecia Argel, me incorporé a trabajar con Ecos hace muy poquito, creo que tengo un mes, mes y medio, pero vengo con muchas gracias, bueno, yo estoy haciendo mi servicio social en la organización, pero pues tengo bastantes planes y muchas, estoy ahorita encargada de un proyecto en incidencias de políticas públicas, que es parte del programa de Ecosistemas Solidarios, y bueno, yo estudio Ciencias Políticas y Administración Pública, entonces tengo muchas ideas, muchas ilusiones para este proyecto, y para el trabajo que podemos hacer en colectivo, y aquí andamos. Qué emoción escucharlos, qué emoción escucharlos y pensaba ahora, ¿no, Irving? O sea, no sé, yo vi que tú te emocionaste con la descripción de Grecia, no, de las dos, es que la verdad es que esta charla justamente les mandé ahí, tenemos un grupito de WhatsApp, y les dije, oigan, tenemos mañana vamos a participar, y va a estar así, chalala, y fue muy bonito que, pues, yo, con Michelle, en el 2016 fundamos Ecos, empezamos, ¿no? ya después se sumó Joss, o sea, también Joss ya tiene un buen rato, pero, así como que Sangre Nueva, pues, es justamente Grecia, y otras chicas que también se incorporaron, pero, pues, híjole, qué más quisiéramos que invitar a todas, y todos los que, los que pertenecen al equipo, pero bueno, entonces Grecia es, eh, sangre fresca, es nueva, entrando a la organización, y qué gusto, o sea, ver, escucharla, ¿no?, de lo que, lo que está diciendo, y este, pues ya nada más es eso, entonces estamos aquí bien alegres para compartir. Qué gusto, la verdad, pensaba yo ahora que los escuchaba eso, ¿no?, les decía a las, a la audiencia que nos acompañan, tuve el gusto de conocer a Ecos el año pasado, específicamente a Michelle, y posteriormente a Irving, ¿no?, y bueno, ahora conociendo más equipo, porque uno pensaría, cuando ven a las personas jóvenes, ¿no?, bueno, pues, no los alcances, ¿no?, y entonces estamos hablando de Ecos, que se fundó en dos mil dieciséis, pero, por favor, ya sea Irving, si quieren, Joss, Grecia, cuéntenos un poco, ¿a qué se dedica Ecos, como cooperativa de educación y formación? O sea, cuando uno escucha Ecos, Escuela de Economía Social, ¿qué tendríamos que estarnos imaginando? Pues, para empezar, dos mil dieciséis fue cuando nacimos con Ecos, este, y cuando hablamos de Ecos, justamente lo que estamos haciendo es, lo que buscamos es la democratización del conocimiento, entonces, estamos dando talleres, capacitaciones, a colectivos, organizaciones de la sociedad civil, a emprendimientos que están, este, iniciando, dándoles formación de, en negocio empresarial, sí, pero desde esta mirada de la economía social, desde esta, desde esta otra mirada, donde ponemos en el primer, en el centro a las personas, y al mismo ambiente, y vemos como, el dinero, como un medio, para llegar a, al, pues a esto, a este bienestar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que buscamos, es que, se democratice también el conocimiento, y que, eh, podamos llegar donde, eh, se encuentran, pues, justamente estas personas, donde no tengan este acceso, a, al conocimiento, a la información, entonces, antes de pandemia, pues empezamos, más bien, todo lo que estamos haciendo, era de manera presencial, entonces, nos llevamos a, a comunidades, y pues, ahí las horas, ¿no? Aquí en Oaxaca también, las distancias son bien largas, entonces, eh, siempre hemos estado en territorio, siempre también, buscamos que, que nos estén invitando, para que nosotros podamos, podamos ir, y, eh, pero pues también con la llegada de la pandemia, todo, todo ha cambiado, entonces empezamos a, a generar nuevos procesos, empezamos a adaptar, las cosas que estábamos haciendo, y, este, por eso es que también nacieron, nuevas, nuevas cosas, nuevas cosas bien bonitas, caray. Te paso la, la palabra, Yoss. Gracias, híjoles, eh, ECOS, es una escuela de economía social, que busca, eh, disminuir las desigualdades sociales, a través de, estos espacios, de conocimiento, co-creados con la comunidad, ¿no? Entonces, eh, buscamos también, que las iniciativas ya existentes, de empresas, de colectivos, tanto, tanto colectivos, que quieran comercializar algo, tanto los que no, ¿no? Eh, los que no pasan por el mercado justo, que tengan esta lógica, de, pues, el trabajo desde una perspectiva digna, ¿no? Entonces, eso es lo que busca ECOS, eh, poner, eh, pues, en el centro, a las personas que realmente estamos creando, las cosas, y que, el producto, y, eh, el servicio que estemos creando, pues, devuelva ese propósito, ¿no? De, de reunirnos y crear, eh, bienestar, crear comunidad, crear una economía, eh, pues, verdadera, ¿no? Entonces, eh, donde se quede en las comunidades, donde permanezca, en, eh, pues, en nuestras colonias, ¿no? Y, y que circule justo ahí. Entonces, sí, pensar en ECOS es, es eso, para mí, y para el equipo, es, pues, muy motivador, porque justo, eh, todas y todos somos jóvenes, ¿no? Creando también una, una oportunidad, eh, y, y, pues, yo siempre, o sea, me gusta decir eso, como digna de trabajo, ¿sabes? Entonces, estamos creando para todas nosotras eso, y, pues, nada, para mí eso es ECOS, y eso estamos haciendo. ¿Ustedes como ECOS trabajan, sé, en cuatro ejes, ¿no? Género, medio ambiente, juventudes, e interculturalidad. Y, pensaba ahora, les escucharlos, o sea, la tarea no es, de cada minuta, ¿no? O sea, democratizar el conocimiento, impulsar, ¿no? O, o guiar negocios bajo un esquema, más social y solidario, que ponga a las personas en el centro, y esto, ¿cómo contribuye a la desigualdad, ¿no? De, perdón, ¿cómo contribuye a la, pues sí, a las desigualdades que existen? Entonces, pensaba, ¿cómo, eso, cómo, 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 cómo estos cuatro ejes que ustedes trabajan, conviven con los proyectos, es por proyecto específico, o buscan que sea algo, digamos, que, que tenga sin importar el proyecto, que estos cuatro ejes estén trabajando, este, cómo han venido también definiendo estos propios ejes, o sea, no sé, yo creo, me lo imagino, pero seguramente en el día a día, pues hay muchas otras posibilidades, ¿no? Pero ustedes, en Ecos, ¿por qué escoger estas? ¿Cómo las meten en los proyectos, en los diferentes proyectos? Y también, pues, ¿cuál ha sido el aprendizaje, no? En el camino. ¿Puedo compartir? Sí. Adelante, adelante, gracias, adelante. Este, bueno, primero, yo quisiera compartir mi perspectiva como, bueno, tengo poco trabajando en, con Ecos, pero, como, como externa, ¿no? O sea, yo los conocí ya desde hace, pues, más de un año, y los estuve siguiendo en redes sociales, y, y también tenía profesoras que me, hablaban del trabajo de Ecos, y desde que supe de, de la organización me emocionó muchísimo, que, más allá de incubar empresas, de lo, por supuesto, administrativo, tenían este enfoque de formación, y eso implica, en muchos sentidos, poner al alcance de poblaciones vulnerables, herramientas de organización económica, que, eventualmente, también son herramientas de organización política, para alcanzar vidas dignas, y, eso es como, un, un poder transformador muy importante, que a mí me da mucha ilusión, y, por supuesto, que, parte de esas poblaciones, en vulnerabilidad, implica, pues, todos los ejes que, que acabas de mencionar, este, sí, en los que incide la organización, y, bueno, eso es algo que, que quería compartir, que, me da mucha ilusión, también, está súper, sí, Irving, no sé, eso, o sea, yo creo que algo, cuando, cuando, cuando se ve, cuando se nota, como usted les dice, se les nota, la pasión que sienten, por este trabajo, por lo que están haciendo, por la forma en que están construyendo, comunidades, con las propias comunidades, ¿no? Porque eso también es, algo muy valioso, en la economía social, o sea, cómo, no impone, sino cómo co-construyes, ¿no? Y cómo tomas al otro, o a la otra persona, en consideración, preguntándole, qué es lo que le importa, ¿no? Y entonces, pensaba en estos cuatro ejes, y, no sé si nos puedan contar, para la audiencia también, eso, o sea, cómo, cómo se enfocan en estos ejes, con los proyectos, si Dios nos decía al inicio, bueno, yo estoy en esta iniciativa, ¿no? Entonces, creo que este es el momento justo, para que nos cuenten las iniciativas, en sus diferentes ejes, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, con quién lo están haciendo, porque algo en la economía social, que también es muy vital, es la generación de alianzas y redes, porque solos, no tenemos la capacidad, de crear y lograr impactos positivos, entonces, cuéntenos. Bueno, yo hace ratito te compartía, que específicamente colaboro, o trabajo directamente, en un pilar muy importante, en un proyecto que se llama Mujeres Sabe, nuestro pilar, por supuesto, radica en la educación, acompañamiento y capacitación, entonces, este es un proyecto, de mujeres, ¿no? Formamos, acompañamos, a mujeres emprendedoras, que viven, en la zona oriente de Sachila, aquí en el estado de Oaxaca, ahí en Sachila Oriente, se encuentra uno de los basureros, más grandes del estado, este proyecto, justo como tú dices, la economía social, no somos nosotras solas, de hecho, es un proyecto, al cual nos invitan a colaborar, y es de la Fundación SICANDA, Solidaridad Internacional CANDA, que a su vez, también, trabaja con más organizaciones, tanto, aquí en México, y en el extranjero, ¿no? Entonces, no somos solitas, ni solitas, estamos colaborando juntas, y, por ejemplo, este proyecto, pasa por un pilar bien importante, que es el de mujeres líderes, ¿no? Entonces, el de género y emprendimiento. Y, este proyecto, además, pues, todavía cruza con el, unos de los pilares, que es el medio. No sé si es mi internet, o digan, aquí. Sí, sí, esa le apareció, como el, ajá, sí, pero, tú, vas, vas. Entonces, yo creo que, sí, se adelanté. Y, justo ese proyecto, pasa por esos pilares, eso, es, también, cumple con esta perspectiva, con estos planes que tenemos de trabajo, y, sí, o sea, y todos los proyectos, además, son, no es como específicamente se vaya por un solo camino, ¿no? Entonces, sobre, sobre la ejecución del proyecto, va sucediendo de manera orgánica, cómo van articulándose, ¿no? Juventudes, interculturalidad, porque justo, es, Satchila, es también un, una población de muchos lugares, de personas migrantes, ¿no? Entonces, también juega un rol bien importante, el, el, el trabajo ahí, y tener en mente estas, estos cuatro pilares que tenemos en ECO, ¿no? Y, y justo, o sea, funciona así con, con los demás proyectos, ¿no? Tanto, al menos que yo me he, eh, enfocado en la práctica, o he estado coordinando desde mi, también desde mi rol en ECO, ¿no? Más proyectos de, de juventudes también, eh, teniendo proyectos, ¿no? Otro, eh, empresas o colectivos, otro de esos proyectos es Mujeres Lila, o Liderazón Acción, que también es, fue nuestro bebé virtual que nació en la pandemia, porque hace ratito te contaba Irving, totalmente o cien por ciento estábamos en territorio, ¿no? Entonces, eh, cuando inició la pandemia tuvimos que, pues, buscar estrategias también para seguir, eh, pues, trabajando con, con nuestros proyectos, y uno de esos fue Lila, ¿no? Que, que de hecho estaba pensado originalmente, para estar presencialmente, pero, pues, la pandemia, eh, nos jugó ahí, eh, pues, chido para repensar las cosas, y, eh, ese, ese programa es, estaba pensado por un perfil universitario, de mujeres, ¿no? Emprendedoras, y sobre el camino fuimos encontrando más cosas que justo unieron totalmente todos nuestros ejes, ¿no? Proyectos también, eh, que trabajan directamente con el medio ambiente, que a través de nuestras alianzas estratégicas, también ahí abonamos, ¿no? A consejeras que tenemos, organizaciones, y universidades, perdón, que también, eh, nos van acompañando en este proceso, en asesorías técnicas, ¿no? En, en ir, eh, profesionalizando más, tanto los proyectos en marcha, y como los nuevos, ¿no? Entonces, sí, pues yo puedo decir que en, en marcha, en ejecución de cada uno de nuestros, de nuestros proyectos, estos pilares se unen, y pues forman, o se articulan, ¿no? De manera también, este, importante para los proyectos, y pues cobran sentido, porque no, no es como que se vaya nada más a un lado, y deje de funcionar en otro, ¿no? O sea, justo por eso, eh, se pensaron, se, 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 se co-crearon, ¿no? Entonces, sí. Y no sé si aboné más. ¿Qué puede decir lo que nos es? No, sí, totalmente abandonaste, abonaste a esto, y creo que nos estás dejando, eh, justo con la necesidad de saber más, ¿no? Ve, leía en los comentarios, así de cuéntennos los casos prácticos, para quienes están conectando a este live, si estamos con Ecos, Escuela de Economía Social, es una cooperativa oaxaqueña, principalmente la mayoría son jóvenes, ¿no? Que están preocupados por sus comunidades, y que están en busca justo de democratizar el conocimiento, de compartir el conocimiento, y acompañar procesos, digamos, de negocios bajo un esquema de economía social, con cuatro ejes, ¿no? Y, y ahora que tocabas, Dios, el tema de la pandemia, ¿no? Y lo tocó Irving al inicio, o sea, la pandemia vino a dejarnos, a darnos la oportunidad de repensarnos como sociedad en los problemas que se exponenciaron, pero también las oportunidades que estamos pudiendo crear, ¿no? Y entonces, ¿cuál ha sido el reto más grande que ustedes han enfrentado como cooperativa durante la pandemia? ¿Y qué han aprendido en este tiempo? Para empezar, para empezar, creo que, ya lo dijo Josh, ¿no? Ahorita se desconectó, ahorita se subirá, pero ella decía, la pandemia nos ayudó como, nos impulsó a, a repensarnos de diferente forma. Irving, Grecia, ¿qué les ha dejado esta pandemia? ¿Y cómo desde Ecos lo han enfrentado? Pues, voy, a ver, sí, ha sido todo un reto, porque, justo, para empezar, todo, de, de todos los proyectos que, que teníamos, y que tenemos actualmente, se basan en estar en territorio, directamente con las personas, trabajamos más con mujeres, este, y, bueno, y, y la verdad es que sí es mucho estar, estar en territorio, entonces, cuando empezó la pandemia, pues, fue así como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Este, ¿cómo, cómo llegamos, cómo llevamos otra vez nuestros procesos de formación? Pero, pues, ahora sin ir, ¿no? Entonces, fue, fue que, que a, a través de, de una buena estrategia que empezamos a, a pensar, a, a crear nuevas cosas, nuevas soluciones, de, cómo poder llevar a cabo nuestros proyectos, y fue así también como nació el proyecto Lila, que también lo estamos llevando en alianza con la Universidad Tecnológica de la Mixteca, que es nuestra alma mater, ahí estudiamos la, la licenciatura, eh, eh, y, y entonces fue como, justamente con esto, nosotros creemos mucho en el poder de la cooperación y de la alianza, en, y, y es por eso que, que la mayoría de nuestros proyectos, lo estamos realizando de manera, eh, este, conjunta con otras organizaciones, por ejemplo, aquí, eh, yo os hablo de, de, de SICANDA, también hemos hecho alianzas con otra organización que se llama LUM, que se encuentra en la Ciudad de México, hemos hecho también alianzas con una red de universidades, este, hemos, eh, he estado trabajando justo con, con la Universidad Tecnológica de la Mixteca, para, la, la creación de este, de este bonito proyecto virtual, y que nos ha dado mucha satisfacción, mucha felicidad, al, que se creen esos espacios de mujeres, este, que, que, que es de mujer a mujer, ¿no? O sea, yo, yo la verdad he tenido como la fortuna de verlo como más en, en el, atrás de, de Bambalinas, porque pues aquí, eh, ha estado justamente Michelle la participando directamente, también ha estado Yuselín, este, eh, en la que, yo lo que veo, y lo que, empiezo a, a ver es justamente este gran trabajo que se empiezan a crear, y que, entre ellas, empiezan a, a generar estas redes de colaboración, entonces, ya, de, de trabajar de manera aislada, ya empiezan como a crear nuevas cosas, luego empiezan, eh, la última vez que recuerdo, habían hecho ya un catálogo en conjunto, entonces se organizaron para sesiones, entre, pero bueno, cosas maravillosas, que justo lo que buscamos es eso, que se empiecen a crear estos, esos lazos, estas alianzas, esas redes de colaboración, entre los proyectos, porque al final de cuentas, eso, va a llevar a un circuito, eh, de economía social, pues, entonces al momento que se empiecen a, a crear estas alianzas, y empezar una intercooperación entre ellas, es cuando se va a empezar a detonar también las demás, las demás cosas, entonces, la pandemia la verdad es que sí nos vino a mover, nos vino a, a mover fuerte, pero, fíjate que también no todo es malo, aprendimos muchas cosas, implementamos nuevas cosas, y que la verdad es que ha sido de manera positiva, también el hecho de empezar con eso, de decir, ok, tenemos este gran reto, tenemos que ser más grandes que ese reto, entonces, ¿qué te puedo decir? nos ha venido de manera positiva, la verdad, y, 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 los resultados de esos, pues, es justamente que también el equipo ha crecido, por ejemplo, en este caso, está aquí Grecia con nosotros, o sea, ha crecido más el equipo de, de solamente estar, por ejemplo, Michelle y yo, y después Joss, bueno, ya empezó a, a llegar más gente, este, vemos que, que el trabajo que estamos haciendo, pues, que está generando un impacto, a lo mejor, no es gigantesco, no es el más grande, pero, ahí están nuestras semillitas sembradas, y que, nos da mucha alegría y mucho gusto que, que, a pesar de esto de la pandemia, la contingencia, pues, que seguimos trabajando, y que al contrario, estamos creciendo. Sí, y, bueno, quería agregar algo, justo, eh, respecto a lo que dice Irving, algo que a mí me parece muy sintomático, de los retos que, Ecos ha decidido, eh, asumir, es justo la activación del, del proyecto en, en incidencia en políticas públicas, porque, es, es un proyecto particular, pertinente ahora, en tiempos de pandemia, que, eh, no solo la economía nacional, las economías locales, y, y, vaya, las condiciones laborales de muchas poblaciones se han visto, amedrentadas. Entonces, el proyecto de incidencia en políticas públicas va dirigido a jóvenes. Justo se hicieron, desde 2017, eh, diagnósticos para, eh, fueron diagnósticos participativos, que de hecho se hicieron con otras organizaciones, como, Fomento Juvenil, eh, Oaxaca, Ecajiba, jóvenes constructores de comunidad, GALSAC, y, y justo algo que, que arrojaron estos diagnósticos fue, uno, eh, el desempleo, la precariedad temporal, y también la incertidumbre que hay, eh, por las condiciones que, eh, sociales, a las que se enfrentan los jóvenes en Oaxaca. Entonces, eh, ahora que estamos en pandemia, eh, impulsar este proyecto de incidencia en políticas públicas, que busca, eh, incluir en los planes de estudio de algunas instituciones educativas, todavía no están decididas porque se sigue construyendo el proyecto, pues, eh, pero se busca incluir en los planes de estudio de algunas instituciones educativas, materias sobre economía social. Entonces, esto le puede dar herramientas a los jóvenes para, eh, organizarse en colectivo, para emprender dentro de sus comunidades, eh, y enfrentar estas condiciones, de precariedad y de incertidumbre que puede traer la pandemia para los jóvenes, ¿no? Y eso es algo que creo es muy prometedor, muy prometedor porque incluso a largo plazo se puede pensar que los jóvenes al tener conocimientos, al tener estas herramientas, estas metodologías de emprendimiento, por supuesto que pueden contactar y pueden colaborar con Ecos para incubar sus emprendimientos, ¿no? Este, y bueno, esa es parte de lo que yo veo que, que, que también, pues, es, es una acción muy importante por parte de la organización para atender los problemas de la pandemia en Oaxaca. Qué importante lo que nos dicen, y esto me lleva a una segunda pregunta que está relacionada con esto. La pandemia, por lo que escucho, ¿no? A Ecos le, le ayudó un poco primero a crecer como organización con el tema de la digitalización, ¿no? Tener que comunicarnos a través justamente de internet, ¿no? Y tener que modificar los espacios en los que nos concentramos y también llegar a otros públicos, ¿no? Y escuchaba también ahora Grecia decir, por ejemplo, para los jóvenes, Ecos está haciendo en específico el proyecto de incidencia en política pública un camino, ¿no? Y entonces ahora queremos que los jóvenes o que en las escuelas se enseñe economía social. Considerarían ustedes, ¿no? Y hablar, aparte, por la naturaleza de Ecos, o sea, ¿cómo, cómo tendríamos que estar hablando o cómo se tendría que estar hablando en términos de formación desde las escuelas respecto a la economía social? O sea, tendríamos que hablar de ellos en temprana edad, en los jóvenes, o no importa la edad, pero el chiste es hablar de la economía social y que nos enseñen a hacer economía social. O sea, ¿cuál sería el ideal? Pero también en la realidad, ¿qué es lo que sí podríamos hacer? ¿No? En términos de cómo vemos o cómo impulsamos la formación en economía social. Bueno, en concreto, este proyecto, perdón, sobre esto, se está pensando para educación media superior. está pensando para bachilleres y vaya, creo que es una etapa coyuntural para los jóvenes porque están previos a elegir carrera, ¿no? o previos a entrar en actividad productiva, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, creo que es en cuestiones prácticas una etapa bastante oportuna para incidir, pero desde luego que sería muy bello pensar también que la economía social pudiera estar presente en la formación de niños. desde la educación básica, ¿no? Desde que les enseñan matemáticas que nos ponen estos ejemplos acerca de que Juanito va a comprar cinco peras a la verdulería, ¿no? Podemos pensar que quizás las transacciones no necesariamente tienen que ser monetarias, por ejemplo. o cuando alguien quiere construir una casa, que no necesariamente tiene que pedir préstamos o cosas por ejemplo, sino que puede hacer petición de colaboración voluntaria. Eso, poner ese tipo de ejemplos, por ejemplo, en educación básica, creo que puede explicar nociones muy importantes a futuro para los jóvenes. A mí me gustaría... Irvin, adelante. Ah, yo también quería decirlo. Dios, Dios. Ah, ok. Justo, a mí me mueve muchísimo ese tema también porque antes de como centrar mi esfuerzo y todo mi trabajo ahorita en mujeres o en adultez, pues, ¿no? Antes trabajaba con proyectos con niños, ¿no? Entonces, hay iniciativas, por ejemplo, en Puebla, en la Sierra Norte de Puebla, Tosepan, donde se crea una lógica distinta de las escuelas, donde, por ejemplo, las niñas y niños desde bien pequeños hacen un desayuno comunitario, donde hay alguien que recoge los huevos, donde, ¿sabes? Entonces, toda esa lógica distinta de irnos construyendo, o sea, desde pequeños vivir en un entorno de comunidad, de solidaridad, de ayuda, de corresponsabilidad. Híjoles, para mí sería... para mí ese es como el ideal de la vida, ¿saben? O sea, ese es empezar de transformar nuestras comunidades desde bien pequeñitos, o sea, es el kinder, la primaria, o sea, todas esas etapas que ahí no hay como esa división, ¿no? Entonces, sí, como los pequeños tienen esta tarea, los adolescentes tienen otra tarea, y nos juntamos para hacer esto, y son... son cosas que deben vivirse de manera orgánica, porque justo ahorita estamos en tiempos bien, bien complicados de... en muchos sentidos, ¿no? De cuestiones políticas, cuestiones socioculturales, vamos, en el ámbito familiar, etc. Son contextos bien difíciles, muy complejos, pero pienso que podemos como regresar a cómo nos fuimos construyendo, porque esa era la ruta, ¿no? Entonces, para mí eso es cómo pienso que deberíamos estar viviendo la economía social y solidaria desde pequeños, desde que empezamos a convivir con más personas, ¿no? Porque la economía ha existido, no solamente decía Grecia, a lo mejor, intercambio de dinero, sino intercambio de cosas, ¿no? No solamente pensando en lo económico, sino pensando siempre en el bienestar de las personas. Entonces, solo que se nos olvidó lo social, ¿no? Entonces, por eso ahora tenemos que agregarle lo social a la economía, pero la economía, pues en sí, pues habla de la casa, ¿no? Del hogar, de la administración de la casa. Entonces, yo considero eso, que es desde como crear otra lógica de escuelas, crear otra lógica de enseñanza, de que también las y los chavos, chavas, vayan, pues, ellos mismos creando qué les apasiona, qué les mueve y vayan armando sus iniciativas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo muchísimo que cuando tenía a, pues, a mis grandes maestros de un diplomado que tomé en el Ibero, ahora Juan Rubier, y, bueno, mis maestros me decían, ¿por qué, por qué si les gusta el arte? ¿Por qué no armamos un colectivo de arte, no? O sea, ¿por qué tiene que ser específicamente una sola cosa de lo que dicta el mercado, no? Entonces, eso es lo bello de hacer economía, que lo que te mueva, lo que te nazca hacer, en lo que eres bueno, pues te organices y armes algo que puedas tener una vida digna, ¿no? O sea, profesionalizarlo, compartirlo, y claro, pues, ir viviendo dignamente con ello, ¿no? Entonces, sí, total, me apasiona mucho el tema, disculpa. No, nos encanta escuchar justo a la gente que apasiona. Sí. Irvin, ¿tú querías también comentar algo? Ah, básicamente eso también, o sea, yo creo que la economía social, o empezar a hablar acerca de, pues, en qué momento se tiene que incorporar el conocimiento de la economía social, o sea, tiene que ser, a nuestro parecer, desde lo más básico, ¿no? Y sobre todo, también la vez pasada platicábamos, este, que, ¿por qué las escuelas nos empezaron a enseñar educación basada en competencias? O sea, no sé, de repente como que chocamos, ¿no? En el sentido de que, ¿por qué todo el mundo tiene que estar compitiendo? Así como que nos podemos organizar para crear cosas más potenciales, ¿no? Porque justamente de eso ahora habla la economía social, o sea, digamos, para tener el mayor ejemplo, hablamos acerca de las cooperativas. Y de las cooperativas, pues, justamente es eso, es personas que se organizan para, pues, buscar algo de su bienestar y, pues, empiezan a crear cosas. No es que vamos a competir entre unas y otras y nos estemos matando, porque luego pasa eso, ¿no? Sino más bien, desde lo más básico, ok, empezamos a trabajar más en equipo, porque eso nos hace falta mucho. De repente llegamos a algunos proyectos y a veces uno de los grandes problemas es el trabajo en equipo, porque justamente desde lo primerito que empezamos a aprender es que tienes que ser el mejor tú, tú, tú nada más y tú y nadie más, ¿no? Entonces, de repente, ¿en qué momento nos empezamos a comunicar? ¿En qué momento nos empezamos a generar esta solidaridad de unas con otras, unos con otros? Entonces, ya, esto es desde lo más básico. Ahora al escucharlos, no sé, me daba la impresión justo, o sea, hay un principio de realidad, ¿no? Y estamos justamente en una sociedad donde siempre, o sea, todo se ha vuelto competencia, lo decía Silvi, ¿no? Y no se trata, yo creo, siempre he creído que la economía social no es como plantearle cara desde la lucha, sino como plantearle cara desde los actos. Y entonces, como decía Josh, ¿no? Y como decía Grecia, como decías tú, pues, empecémonos por lo básico, o sea, siendo solidarios, empezando a practicar los principios que desde la economía social, ¿no? O sea, el bienestar común, poner a la gente al centro de todas las relaciones, pensar en el otro, no como mi competencia, sino como un igual, ¿no? Y entonces, aquí la cuestión sería, desde su experiencia y desde su trabajo, y sobre todo desde la pasión que se les ve y que transpiran, ¿qué le dirían a las personas jóvenes? Y no necesariamente jóvenes, sino a las personas que a lo mejor apenas están empezando a conocer del término de la economía social. Y cuando hablamos de economía, si hay un cierto rechazo, ¿no? Porque nos parece justamente como la mera transacción, ¿no? Entonces, pero no, o sea, las implicaciones de la economía social, ¿qué le dirían a esas personas jóvenes, pero también las que apenas están iniciándose en esto de la economía social, para que se sigan involucrando y por qué no puedan realizar iniciativas bajo este enfoque? Bueno, a ver. Es que esperé así como los segundos clave para que empezara alguien. Cuéntanos. Una, dos, tres. Pienso, o sea, algo que me está así retumbando desde hace rato, es no estás solo ni sola, ¿no? No estamos solas y solas en este planeta. Estamos conviviendo con personas, con animales, con el medio ambiente, y justo medio ambiente, ¿no? Para empezar, justo lo vemos como el medio además, ¿no? O sea, estamos conviviendo con muchas cosas a nuestro alrededor. Es justo voltear a ver lo que estamos teniendo al lado y no olvidarnos de lo que nos rodea, de aquello que somos parte, ¿no? Entonces, no estamos solas ni solos. Como que debemos quitarnos los anteojos o cambiar de anteojos para observar que nuestro planeta nos necesita, nuestra comunidad nos necesita, nuestra colonia nos necesita, y cualquier persona que pueda hacer algo por el bienestar de las demás personas y el resto con el que vivimos está haciendo economía social, ¿no? Está haciendo parte. No necesariamente tiene que hacer una empresa o un producto o un servicio que pase por el mercado, ¿no? Entonces, puede estar truequeando, puede estar, ¿sabes? Nosotros somos de, nosotras somos de Oaxaca, entonces es mucho ser... Las prácticas, ¿no? Las prácticas solidarias. El tequio, hay mucho, mucho, mucho de dónde hablar de este tema, y es justo recordar que no estamos solas. O sea, eso yo les diría. Recordar que no estamos solas ni solos, que hay un planeta entero necesitando de nosotras, y es válido hacer la acción pequeñita que sea para entre todas y todos, o sea, tener un impacto significativo, ¿no? Nosotras somos así como un granitito en el mar también, y solo queremos como ayudar a limpiar, pues esto, ¿no? Que nos está llegando a todas de muchas maneras, ¿no? Delincuencia, desigualdades, inseguridades, ¿no? O sea, pérdida de empleos, pobreza, ¿no? Híjoles, o sea... Entonces, es importante que lo recordemos y hagamos algo desde nuestro lado, desde nuestras familias, desde nuestras amistades, ¿no? Desde comprar juntas, pues, ¿no? Entonces, yo recuerdo muchísimo cuando recién empezaba a familiarizarme con esto. Inclusive es hasta más barato, pues, ¿no? O sea, la vida funciona más sencillo y es más fácil si no estás tú solita ahí, ¿no? Tratando de adivinar cómo funciona el mundo, ¿no? Sino unirte con más personas en todos los sentidos, ¿no? Entonces, puedes ir solucionando muchas cosas de manera más simple y orgánica. Y creo que la vida también es eso, ¿no? Como que no nos compliquemos tanto, pues. O sea, podemos ir solucionando juntas y juntas. También aquí sumando lo que dice Joss, de que no están solas ni solos, el sector es muy solidario. Entonces, al final, ahí va la invitación. Entonces, por ejemplo, si tú, chica, tú, chico, tú, quien tú quieras, tú, persona, estás emprendiendo, tienes una idea, no sabes ni por dónde, acércate con Ecos. Y no solamente a Ecos, creo que también hay otras organizaciones que están trabajando en la economía social. No tengas miedo de acercarte, de solicitar algún tipo de, a lo mejor simplemente asesoría, ¿no? En el sentido de que, pues, oye, ¿qué hago? ¿A quién me acerco? ¿A dónde voy? Con muchísimo gusto, desde Ecos, les podemos ahí cooperar, les podemos como dar una, sería como una asesoría para decirles a dónde tienen que ir y si está dentro de nuestras manos poderles cooperar y ayudar en ese sentido, pues, adelante, también estamos abiertos. El sector es muy, justo eso, solidario y siempre existe como esta ayuda. De hecho, uno de los principios de la economía social es la intercooperación. Es donde existe justamente esto de que la ayuda mutua entre las organizaciones, entre las cooperativas, para que justamente el trabajo mutuo, pues, empiece a impulsar a todas hacia arriba, ¿no? Así es. De hecho, por ejemplo, aquí Daniel Flores dijo, gracias por su tiempo y les voy a mandar un mensajito para pedirles un poco de asesoría. Y a veces justo se trata de eso, ¿no? De encontrar los espacios, de encontrar la gente para acercarte y pedir ayuda. Porque como bien dicen, o sea, algo básico de la economía social es la intercooperación. O sea, la gente está dispuesta a ayudar porque creemos en la colectividad. Y en ese sentido, pues, les decía al inicio, ¿no? Para los que nos siguen desde el inicio en este live, que esto forma parte de las actividades rumbo al Foro Global de la Economía Social 2021, donde ECOS participa como miembro del comité organizador. Y entonces, pues, ¿cómo se sienten de participar en esta iniciativa global? Es la primera vez que el Foro de Economía Social va a tener lugar en América Latina, la primera vez que va a suceder en México. Es un foro que su sede original está en Corea del Sur y que ha visitado países y ciudades, porque principalmente es de gobiernos locales, ¿no? Han estado en Bilbao, en Montreal. Y, pues, hay una cantidad de actores, ya lo platicará Irving seguramente, de todos los niveles, de todos los espacios, con todas las visiones. Entonces, ¿qué significa para ECOS participar en este foro? Híjole, la verdad es que nos da mucha alegría poder participar con ustedes en ese gran foro. Y que, por cierto, les invitamos, ¿no? Ya estamos a la vuelta de la esquina, va a durar cinco días intensos. Y lo que les quería decir también es de que, pues, participen en los foros, en los talleres, que se capaciten, que encuentren los espacios para que puedan aprender también acerca de la economía social. Porque justo es eso, ¿no? Empezar a entender y a deconstruirnos en esto de aprender nuevas cosas también de la economía social. Porque, de repente, la verdad, soy muy honesto, cuando yo también estaba empezando y, de repente, empezamos a tener choques en la cabeza porque, de repente, conocemos como lo tradicional, ¿no? De los negocios y de las empresas. Y, de repente, empezar a hablar de otros temas que vayan como en contra y que no es así. Entonces, te genera así como que, a ver, pero espérate, ¿no? De repente me dicen, oye, pero ¿por qué están haciendo esto y no sé qué? Muchas cosas. Y yo digo, no, a ver, es que te puedo dar una respuesta, pero esa respuesta a lo mejor no es la... Es muy rápida, pero necesitas formarte, necesitas aprender, es toda una parte de conocimiento también que también te la da la práctica. Con eso quería cerrar mi comentario de ese ratito, pero justo eso mismo quiero conectarlo para que las personas puedan participar. Esto se va a llevar a cabo en la Ciudad de México. Se va a llevar a cabo en la Ciudad de México. Va a ser una semanita. Ya va a ser en octubre. Y las personas que se encuentren en la Ciudad de México y que puedan asistir, o sí, que se encuentren en la Ciudad de México o que se encuentren en ciudades aledañas y que puedan participar, que puedan asistir, va a ser muy interesante cómo podemos intercambiar ideas. Van a haber diferentes charlas, van a haber grandes personas estando platicando ahí en el foro y se va a llevar también de manera virtual y también en la parte presencial. Entonces, lo que se les invita es que podrían asistir. Hay pocos espacios por la cuestión de la pandemia, entonces si pudieran asistir estaría súper bien. Las fechas serían... De repente me ando confundido, pero me parece que empezamos el día 2, 2, 3... El día 4. Ah, perdón. 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de octubre. El 4 al 8 de octubre. Cinco días. Pero Irving lo va a extender para ver si hay gente que quiera asesorarse con Ecos. Vamos a extender un día más. Sí, del 4 al 8, perdón. Del 4 al 8 de octubre y vamos a la vuelta de la esquina para que puedan participar, caray. La cuestión también está de que se necesita mucha participación. Esto, hablar también de crear una nueva economía y hablar de economía social implica mucha participación. Actualmente, la mayoría de las personas, y me incluyo, de repente no participamos. No participamos en foros o se los dejamos a otras personas a que lo hagan. Y la verdad es que sí va mucho esta invitación a que puedan participar, a que puedan escuchar lo que se está diciendo y que sean estas ventanas de oportunidad. Justo decirles que el Foro Global de la Economía Social, que ya les dijo Irving, va a tener lugar del 4 al 8 de octubre. Vamos a hacerlo por primera vez en un formato híbrido. Es decir, va a haber gente presencialmente en la sede y además se va a transmitir a través de la página oficial del GICEF, GICEF2021.org. Y hay varios temas que está tocando. Cada día trae un tema. Y en específico, el GICEF va a abordar el tema de educación y formación desde la economía social. Entonces le preguntaría, pues a nuestros compañeros de Ecos, ¿qué esperarían de este día del GICEF? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Y con qué quisieran que la gente se quede? Pues en primera, nos gustaría que las personas participen, que se lleven nuevos conocimientos y sobre todo también, pues está abierto, ¿no? Para las que ya trabajan el tema, para las que ya conocen el tema, pero también está dirigido a las personas que pues no conocen el tema y que les gustaría estar aprendiendo y que puedan conocerlo. Y sobre todo también que se generen esas sinergias, estas alianzas, estas redes, que se puedan conocer y que se puedan empezar a detonar nuevas ideas y nuevas cosas en las que pues justamente se busque eso, ¿no? El bienestar de las personas. Y estos espacios serían importantes que las personas pudieran participar. justamente eso, para que se empiecen a detonar nuevas formas de hacer economía a través de esto, de la economía social. Y el GSEF 2021 es una nueva, es un nuevo espacio que se va a generar por primera vez aquí, en México, ¿no? Qué bueno que se está realizando aquí porque justamente México también tiene un gran potencial de generación de nuevos proyectos desde esta nueva visión. Así es. Y yo también sumaría que es vivir la economía, ¿no? Entonces estos espacios es de coaprendizaje siempre, ¿no? De crear redes, de crear comunidad. Y pues nosotras somos una cooperativa pues pequeñita en términos, o sea, en términos generales, ¿no? Entonces estamos viviendo nosotras, estamos siendo pues semillita en nuestras comunidades. Nosotras trabajamos y estamos en comunidad y asimismo nos vamos pues construyendo con la comunidad, ¿no? Entonces en estos espacios justamente está la comunidad participando y siendo parte de, pues de estos espacios donde se construye el conocimiento, ¿no? Entonces yo sí las invitaría y los invitaría a que pues también veamos estos espacios para conocer a, y por ahí un poco leía, a los actores o los que están trabajando en comunidad, ¿no? Entonces siempre creemos como que es otro escenario, pero hay que ser parte como para llenarte de esa vibra de la comunidad que está trabajando en distintas trincheras, ¿no? No, no, la economía social no llega aquí así como un libro de portada y de reglas ta-ta-ta-ta, ¿no? Sino que estamos construyendo también nosotras, estamos creando nuevo conocimiento con la comunidad, ¿no? Somos la comunidad. Entonces, nada de eso, eso me gustaría agregar a esto y imperdible el chiste. Y a darme yo. Algo pequeñito. Sí, totalmente. Y justo respecto a esta idea y realidad de la economía desde la comunidad y la cooperación, un mensaje fundamental a compartir es que la economía se construye desde lo vincular también y desde lo vincular, ¿no? Entonces, practicar la economía social y aspirar a través de ello a una calidad de vida digna implica pues cuestionar las dinámicas de aislamiento en las que podemos estar sometidos, ¿no? Cuestionar un poco también la individualidad o más bien el individualismo en el que podemos estarnos conduciendo cuestionar también pues estas nociones de competencia y de rivalidad que se nos inculca desde niños. Implica ocuparnos siempre al otro, de verlo de frente, de reconocerlo y de convivir. Porque es a partir de esos pequeños detalles de la cotidianidad que se puede construir efectivamente la economía social y ya eso. Muchísimas gracias, Grecia. Para las personas que están interesadas justamente en ser parte, ¿no? Y de tomar estos espacios, ¿no? Específicamente en el caso del GICEF 2021, por favor, el registro está abierto para la... a través de nuestra página oficial del foro que es GICEF 2021.org. Si quieren participar de manera presencial, hay muy poquitos espacios, pero con gusto nuestra intención es obviamente que quienes practican economía social estén ahí en primera fila, ya sea presencialmente y si no se puede presencialmente virtualmente porque necesitamos de ustedes para poder compartir los procesos pero también para volverlos parte de los otros procesos, ¿no? De las otras iniciativas que estarán participando, de los otros países. Es un foro que va a tener... que va a poder reunir tan solo en el programa a más de 60 países, ¿no? Y sumado a la gente que se conecta entre ese idioma y diferentes. Entonces, pasen a la página del GICEF o igualmente déjenos, mándennos un mensaje privado a la cuenta de Instagram para poderles mandar toda la información. Y para ir cerrando porque ya el tiempo se nos fue... se nos está yendo rapidísimo pero eso pasa cuando las conversaciones son tan interesantes y apasionadas, vamos a entrar a la dinámica de palabras clave, ¿no? Y aquí pues ya saben vamos a... más que improvisar es a lo que nos salga del corazón y si quieren para darle un poco de orden, ¿no? De quién va empezaríamos con Grecia, después con Joss y terminamos con Irving. Y entonces yo voy a decir una palabra y lo primero que se les den a la cabeza. Qué pena por Irving que va al final, a lo mejor va a repetir, va a decir la palabra, su palabra, Grecia o Joss y entonces va a tener que decir otra cosa pero así es esto. Entonces, vamos, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas educación? Conocimientos compartidos Personas Comunidad Cooperativismo Confianza Solidaridad Me ganaste mi palabra. Amor Trabajo Colectividad Dignidad Yo sé, elín por el amor de, híjole, de bolísima de palabra este, trabajo, híjole, eh, dijiste dignidad, ¿verdad? Sí. Entonces, bienestar. Equipo Apoyo Confianza Riqueza Emprender Emprender, la palabra Utopía Soluciones Genialidad Comunidades Creencias Creencias Ay, Dios, este, De contestar rápido Sí, no, es que mi cabeza se vuelve así Este, era Comunidades dijiste? Sí. Comunidades Trabajo Solidaridad Esperanza Redes Alianzas Oaxaca Diversidad Playodas Oportunidad Gisefe Ay, no sé Entusiasmo Cultura Conocimiento Ecos Juventudes Familia Amor Pues con juventudes, familia y amor Creo que resume Sin duda la pasión que sienten El trabajo y el equipo Que han podido construir Tanto Tanto así que Yo decía una cosa Irving decía Justo lo que yo acabo de pensar Y lo que pensaba decir A este grado de equipo Han llegado ustedes Y pues Nos da muchísimo gusto Haber podido compartir este espacio Hay preguntas Y que quisiera hacer Algunas Están un poco Más complicadas Pero Encontraremos la manera De hacerlas Llegar De momento De momento Identificamos Tres preguntas Además de las que ya hemos ido Respondiendo Aquí en los comentarios Nos preguntan ¿Cómo le dan Seguimiento Al trabajo que realizan Para asegurar Pues también El éxito comercial De las iniciativas O de los emprendimientos Que traen esta visión De economía social y solidaria ¿Qué es lo que hace Ecos Para cuidar también Esa parte? Ok Bueno en Ecos Tenemos Monitoreo y evaluación En nuestros proyectos Y además Esa evaluación Pues también Es participativa Y no solamente radica Para Equipo motor O el equipo Ecos Sino también Con las organizaciones Entonces es una dinámica Bien chida Donde Pues Nos Co-evaluamos Y retroalimentamos El trabajo Que estamos haciendo Entonces Nos Nos importa muchísimo Que cada Evolución Que tenga Cada uno De nuestros proyectos Pues venga Y se cree Con Pues con la Comunidad participante ¿No? No somos Estamos en contra De eso O sea No creemos Como que venga Desde Ecos Y tenemos aquí El conocimiento Y ya ¿No? O sea Si no es Algo Que se construye Y entonces Es una dinámica Pues Muy Enriquecedora Para todas Las partes Que Estamos dentro De un proyecto En específico ¿No? Entonces Si El seguimiento Y el monitoreo Y la evaluación Participativa Es clave Es un proceso De soporte A todos nuestros Proyectos ¿No? Sí Cabe destacar También que Los proyectos Que tenemos Nunca Lo hemos hecho Como de una manera Como impositiva Si no más bien Nos han invitado A participar En estos proyectos Y cuando van haciendo Pues justamente Lo que se busca Es que sea Participativa Para que justamente Las personas Sean actores Actrices De esos procesos Y que pues Justamente Es nuestro Y por eso mismo También tenemos Que trabajar En ellos Y que así Venga la continuidad Y otra pregunta Es ¿Cómo conseguir Como el financiamiento Para emprender ¿No? Como lo está Haciendo Ecos Dentro de la economía Social y solidaria Es decir ¿De dónde Obtener el capital Semilla? ¿De las personas Que van a emprender O de Ecos Para implementar Los proyectos? Y Ahí también Nos preguntan Pues actualmente En el sistema Educativo ¿No? Y en específico A nivel Media superior Pues hay ejes Transversales De habilidades blandas Entonces Esto ¿Cómo lo ven ustedes? Representa una oportunidad Para introducir Términos de economía social O conceptos de economía social Prácticas Sin tener que llegar A modificar Los planes educativos O ¿Cuál es Tener que ser la vía? Bueno Perdón Solo Un comentario Sobre la pregunta anterior Este Yo No he estado al tanto De cuál es De qué tipo de asesoría Más bien A los proyectos Para Conseguir financiamiento O seguir este En dos semillas Pero Creo que algo Muy importante Es Justo Poner al alcance Los contactos De Otras organizadoras Cooperativas También de economía social Que pueden Ayudar Al Comentamiento Que Existen también Las sociedades Cooperativas De ahorro y préstamo SOCAP Existen Muchas cooperativas De Financieras Que se puede Que se pueden Contactar Y que Dar elementos Para que Poco a poco Se pueda ir Generando Esta semilla Como Como se comentó Pero no sé Cuál ha sido La dinámica Dentro de Ecos La verdad Sí También ha sido Ese proceso Este Grace Y también Lo que buscamos Es de que Hay veces En los que Los proyectos De repente Existen Estas Limitantes Es que No tenemos Presupuesto Y Es verdad Pero la cosa Es que Sí tienen El trabajo Tienen Las herramientas Tienen Como muchas Cosas Entonces Pensar El hecho De que Como financiamiento Sea una limitante Y la única Y la más importante En ese momento Creo que También se tiene Que empezar A replantear Las cosas De cómo Se pueden Empezar A hacer Porque Hay veces De que Ya contamos Con una mesa Con ciertas Herramientas Con ciertos Contactos Y lo más importante De nuestro trabajo Entonces Luego decimos A ver ¿Quién tiene acá 20 mil pesos 50 mil pesos Para iniciar? Y pues nadie Levanta la mano Pero a ver ¿Quién tiene 8 horas de su trabajo Para implementar Este proyecto? Y pues la mayoría Dice Ah pues sí Tiempo sí tengo Mi trabajo aquí está Entonces A partir de eso Pues empiezan Estos proyectos Estos procesos Para que no solamente Sea desde la parte De financiamiento Sino que también Sea esta oportunidad Del trabajo ¿No? De que tienen Las personas Este Y ahora La segunda Yo también me había quedado Como con la primera Ros Perdóname ¿Puedes como repetir La otra? Sí Respecto al tema Del sistema educativo De A nivel media Superior ¿No? Ya existen ejes Transversales De habilidades blandas Entonces Sí Ahí podríamos Insertar Los términos De economía social ¿No? Y también Un poco de práctica De economía social O tendríamos Que estar hablando De cambiar Los planes De estudio Como lo ven Ustedes Desde Ejos Que se dedican Justamente A la parte De formación Pues sí Sin duda Creo que La parte De cambiar Todo un plan De estudio Hay veces En las que yo Pienso que es lo ideal ¿No? Pero Híjole Al final de cuentas Creo que Muchas de las cosas Se pueden llevar De manera paralela De repente Algún taller Algún tipo De trabajos Que se empiezan A llevar Con la chaviza Se puede estar Realizando Súper bien También De manera Paralela Pero justo También Si se pudiera Incorporar Dentro De los planes De estudio Híjole También estaría Súper increíble Porque ya sería como una materia Tal cual Donde la La juventud Tiene que conocerla Y tiene que generar proyectos Y que tiene que hacerla Lo que sí es que también viene Con una parte De conocimiento Del profesorado En el que pues Justamente también Tengan Todas estas Capacidades Para compartir Y también Para Incentivar Al alumnado A que empiecen a generar Este tipo de procesos Cooperativos Desde la economía social Entonces Híjole Las dos cosas Se me hacen También súper Súper buenas ¿No? Sí, claro O sea Yo pienso Incluso No tendremos Que estar Esperando Que los planes De estudio Se cambien Sino más bien Tendríamos Que estar Acercándonos A procesos De formación A lo mejor Alternativos ¿No? Para Empezarnos A involucrar En términos De economía social Y solidaria ¿No? Aquí tenemos Otra pregunta ¿Qué indicadores Se plantean Para medir Los resultados De aprendizaje De las personas Que participan En los proyectos? Emprendiz Pues son horas De trabajo Son números De participantes Y hasta ahorita Pues hemos Estado ahí También Trabajando En diseñar Más indicadores En nuestros proyectos Pero hasta ahorita Pudiésemos decir Que han sido Esos ¿No? También Alianzas Creadas Números De Proyectos Creados Proyectos Creados Entonces Por ahí Muy bien Y Creo que con esta Pregunta Podríamos Cerrar Que nos Nos la hace Juan Gonzalo ¿Cómo Potencializar La economía Social En las Comunidades Desde los Saberes Ancestrales? Bueno Yo Me parece que Una de las grandes Virtudes De la economía Social Consiste Por lo menos En nuestra Región En Enfocarnos En lo local Enfocarnos En lo local Y en lo cotidiano Implica Por supuesto Observar Lo que hay Dentro de la comunidad Y estas palabras Claves Que acabamos De soltar Cuando nos Mencionaste La palabra Comunidad De valores De creencias Desde luego Que implica Valorar Implica Mirar La historia De la comunidad Implica Mirar Las riquezas También En cuanto A Conocimientos Sobre todo En cuanto A conocimientos Y creo que En ese sentido Lo que comenta Irving De Aprender A También Disponer Nuestro trabajo Y disponer Nuestro tiempo De vida Y nuestros Conocimientos Es súper Importante Porque Conforme Estamos Colaborando Con Personas Para aprender A recuperar Esos conocimientos Desde luego Que hay Hay mucha Hay mucha Para hacer Algún Emprendimiento Sí Gracias Gracias a Muchas cosas De medios De comunicación Y Charalá Que buscan Una vida Distinta Como que Se las venden No muy Este De Cosas Y Y cuando Realmente En la comunidad Se vive Mucho Mejor O sea La 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 comida O Los vegetales Están ahí En el campo Viven Con mayor Seguridad Todas las Personas Se conocen Las fiestas Ni se digan Hace que se cree Esta cohesión Social Bueno Un montón De cosas Que al final De cuentas Creo que Es más bien Contribuir A que esos Conocimientos A que esas Prácticas Se fortalezcan De todo lo que Ya están haciendo Y reconocer Ese trabajo Que están haciendo Y no decirles Oigan Es que esto No Sino que Más bien Reconocer Ese trabajo Y más Sería Sería más eso Como reconocer Ese trabajo Que lo están Haciendo muy bien Y que no necesitan Migrar Ni irse a otro lado Para vivir Bien Porque Seguramente Viven muy bien Solamente de que Tienen una idea Distinta A lo que es Mejor vivir bien Y que Buscan esta otra Otra parte ¿No? Sí Yo quisiera Como también Abonar un poco Si bien Es cierto O sea Estamos Como potencializar La economía social ¿No? O sea Yo desde que lo leí Fue Wow Podemos en primer momento Pensar Ah ¿No? O sea Como la idea Tradicional Del mercado Que nos indica Como Hazlo Así Grande Y ¿No? De bien Y a la primera No Cuando hablamos De potencializar La economía social En nuestras comunidades Desde lo que ya hacen Desde lo que ya viven En donde Pues nacimos ¿No? Y crecimos También es Que Se organicen ¿No? O sea Una manera De potencializar Es que se sigan Organizando Con las comunidades Con las personas ¿No? Te digo Yo estoy enamorada De Toceto Por ejemplo A los servicios De salud ¿No? Como Como ella Como la misma Comunidad Se fue Desde sus saberes O sea No es Como aquí La clínica No Sino desde sus saberes Artesanales Desde su Cosmovisión Desde su O sea Fueron organizándose Fueron solucionando Y Podemos hablar De eso Que potencializaron A gran escala La economía social ¿No? Entonces De eso hablamos Cuando pensamos En las comunidades Es que Identifiquen Las necesidades Sentidas O sea Desde ahí radica El potencializar La economía social Identificar Esa necesidad Sentida Y en común Que tenemos Y Cómo ir Dando solución Para la comunidad O sea Desde esa Desde esa Desde sus lentes Podemos ir Sumando a más Comunidades A más personas Y que todos los sistemas Que Que funcionan En nuestra comunidad Se Se compartan ¿No? O sea El tema de seguridad El tema De salud Es identificar ¿Qué es eso Que necesitamos? ¿No? Necesitamos Frijol Bueno ¿No? O sea Necesitamos esto Hay que organizarlo Entonces la clave Está En ir Identificando E ir Enmarcando Esas necesidades Que tenemos Y E ir organizándonos ¿No? De esa manera Potencializamos La economía La organización La organización Es la clave Yo Sí, cierto Entonces Sí Eso es lo que pienso ¿No? A lo mejor Desde nuestra No sé De cómo estamos Influenciados Pensamos A llevar Su empresa A otro lado Del mundo Pues si quieren Y si eso Les hace sentido Y si eso Es lo que se Necesita Chido ¿No? Pero Repito Va como Desde lo que Están sintiendo Desde lo que Se necesita Para la comunidad E ir creando Bienestar En todos los ejes ¿No? En todos Todos los ejes O sea Ir Cubriendo O sea Desde Los préstamos El ahorro El consumo ¿No? La vivienda Este Híjoles O sea Ir solucionando Lo que todas Y todos Necesitamos ¿No? Entonces Sí Sí Ahora pensaba También Hace unos días Justo en una plática Con algunos compañeros Decíamos que El tema De la economía Social Ha cobrado Gran relevancia Pero en realidad Se trata De un legado Histórico De miles De culturas ¿No? O sea Pensemos Tan solo En las culturas De los pueblos Originares En el caso De México ¿No? O sea Uno de los Grandes De sus principios Pues era el tema De la solidaridad Del bienestar Común Etcétera Pero también Culturas De otros Países Y otras Regiones Entonces Justamente Es como Creo que Algo también Decía Irving Y Grecia Reconocernos Como parte De un sistema Que también Es social Y que por supuesto Que es solidario Entonces cuando Empiezas a ver Que te estás Organizando Con base En ciertos Principios Pues empiezas A entender Que también Estás practicando Economía social A veces A veces lo único Que falta Es poder Renombrarnos Y para Poder Renombrarnos Necesitamos Reconocernos Entonces Sin lugar a dudas Creo que Algo que yo Valoro Y que leo también Entre líneas Del trabajo De ecos Es Gracias Por ayudar A que más Personas Se estén Reencontrando En su lado Social En su lado Solidario Y que En este afán De querer Emprender Y de ganarse La vida Y de tener Un trabajo Digno Puedan también Hacerlo con Esta visión Porque entonces Es como Una cadena De valor Que va sumando Y entonces Entre más gente Sepa más Más podremos Estar practicando No necesariamente Una economía Social Digámoslo así Pura Sino Una economía Social Que se adapte A las realidades Así como Ecos Adaptó a la realidad De una pandemia Y entonces Modificó sus programas En ese sentido Pero sin perder La esencia De lo que es Entonces Muchísimas gracias Por esta invitación O sea De verdad Estoy muy emocionada De tenerlos De reconocerlos De conocernos A quien no conocía Y le decía A Irving Cuando planteábamos Este live Creo que A lo más Que podremos Aspirar Es a inspirar A la gente A contactarnos A contactarles A ustedes A ustedes Para empezar A hacer su vida Un poco más Social y solidaria Así que Muchísimas gracias Y ahora sí Para cerrar Me gustaría Darles la palabra A cada uno Para que nos Den un mensaje De cierre Nos digan Dónde podemos Encontrarlos Cuáles son Cuáles son Sus redes Sociales Su mail O correo De contacto El Twitter Instagram Porque Como les dijimos Hay varios Que quieren la asesoría Entonces Para que se pongan En contacto Con ustedes Por favor Muchísimas gracias Este A ver ¿Qué les parece Si voy al final Empezamos con Grecia Yo Si luego Yo al final ¿Va? Sí Bueno pues Yo estoy muy contenta De estar en este espacio De compartir De escuchar A mis compañeros Y conocerte a ti Rosa Por supuesto Y Escuchar Las preguntas De la gente Que nos estuvo viendo Para mí La economía social Y solidaria Implica Muchas posibilidades De esperanza Comenzadoras No solo para mí Para Mi entorno El entorno Que nos rodea A todos ¿No? O sea Lo estoy entendiendo Como una posibilidad Que trasciende Mi individualidad Alude A la comunidad Y Pues Claro que Los valores ¿No? La historia Que 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 le antecede Entonces Bueno Estoy muy contenta De De estar Generando Estos vínculos Y de estar Aprendiendo Tanto Al lado De personas Que Tienen ya La experiencia Y los conocimientos Y los conocimientos Al respecto Porque eso Me hace sentir Como Verdaderamente capaz De incidir En la realidad En una realidad Que está pidiendo A gritos Ser transformada Y Que sobre todo Pide a gritos Ser transformada Vista desde Lo Lo concreto ¿No? Que no No sea Atendida Con Soluciones Generalizadas Y globales Sino que sea Vista desde Lo particular Desde Lo local Desde Lo 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 complejísimo Que es ¿No? Y Vaya Creo que eso es algo Que nos Puede unir Mucho Y Nada Que nos puede Seguir dando Oportunidades Para Para colaborar Entre organizaciones Y entre personas Y muchas gracias Por el espacio Muchas gracias Grecia Igual nada más Si quieres Compartirnos así Rápido Tus redes sociales O donde pueden seguir Instagram La Punto Suite S W E E T Punto Grace G R E S Escribir aquí En los comentarios Sin problema Mi facebook Es Grecia Argel Y Mi twitter Es Arroba Argel Camacho Estar contentísima De platicar Con ustedes Muchas gracias Grecia Dios Adelante Bueno pues Primero que nada Muchísimas gracias Ros Por el espacio La verdad Este Me siento Muy contenta De Haber Haberte Escuchado Las preguntas Fueron muy Muy buenas Y Me sentí Como muy feliz De Pues Ver También a mis A mis Colegas Entonces Y poder Compartir un poquito De lo que Es Ecos Con Con todas Y todos Entonces Muchísimas gracias Por el El espacio Y pues Gracias a A Inaes También Bueno ¿Qué ¿Qué puedo decir Para finalizar? Venga Podemos hacer Mucho Hay mucho Camino Por seguir Pues Macheteando ¿No? Entonces Hay que Hay que Poner Manos En ello Hay Hay mucho Que ir Construyendo Y De Construyendo También Entonces Nos vamos Para mí La economía Social Es Pues Esa Esperanza Esa brújula También Pues Para ir Creando Espacios Pues Más Humanos ¿No? Más Aterrizados A la realidad Que Que vivimos Todos los Días Entonces Me Inspiro Mucho Y me Inspiro Mucho Todo lo Que pude Haber Leído Está Dijeras tú Esto Todo Se siente Como Que no Ha Pasado Mucho Tiempo ¿Sabes? También Puede Ser Como La Vibra Tanchida Que Tenemos Entonces Muchas Gracias Por eso En En Redes Sociales Bueno Echos Está Como Echos MX Es Echos Con W MX Estamos Así En Instagram Estamos En Twitter Estamos En Facebook También Tenemos Nuestra Página Una Recién Bebita Ya Creada Igual Por ahí Nos Pueden Contactar Es www.ecosmx.com Y Pues Nada O sea Mis redes Personales Pues Joss Cruz O Joss Venigas En Facebook Y Mi Correo Electrónico Es Emprende. Echos MX Arroba Gmail Punto Com Y Pues Nada Ahí Pueden Seguirnos Pueden Buscarnos Y Pues Muy contenta De Poder Seguir La Conversación Porque También Había Más Cosas ¿No? De La O sea La banda Que nos Estuvo Viendo Entonces Ahí Seguimos Publicando Y Seguimos Pues Teniendo La Conversación Entonces Gracias De nueva Cuenta Ros Y Inaes Por el Espacio Y Por Pues También Por Estos Lives Tan Chidos Que Se Van Armando Con Otras Pues Con Otros Colectivos ¿No? Entonces Muchísimas Gracias Por eso Gracias A ti Y ahora Sí Vas Y aquí Ando Ya poniendo Ojalá Me escuchen Y espero Que no se Escuche El ruido Que tengo Aquí A mi Alrededor Pero Empezó A llover Entonces Está Haciendo Un poquito De ruido Perdónenme Ustedes Yo aquí Les puse El contacto De ecos Es Arroba Ecosmx Con W Ahí nos Pueden Contactar En facebook Twitter Y Digo En instagram También Nuestra página Que decía Joss Se los puse www.ecosmx.com Y También nos Pueden Escribir A Ecosmx Arroba Gmail Punto Com Nuestro Correo Y ya Mi Instagram Personal Es Arroba Margoni Con Tres I Este Rob Muchísimas Gracias Gracias a todo El equipo Inaiz Por Darnos Esta Oportunidad Este Espacio De Poder Platicar Acerca De Pues Quienes Ecos Que estamos Trabajando Las personas Que estamos Detrás De Todo Este Trabajo Muchas Gracias A todas Las Personas También Que nos Han Estado Acompañando A través De De Estos Largos Años Ya Vamos A cumplir Diciembre Cinco Añitos De De Estar En la Organización Este Queremos Hacer Hay Algunas Cosas Entonces Ya Pronto Les Estaremos Compartiendo Que Vamos A Hacer Este Y Les Vamos A Estar Invitando Me Voy Muy Feliz Muy Contento De Ver Que Se Crean Muchísimas Cosas En Estos Tipos De Espacios En Estas Charlas Y Sobre Todo De Que Las Personas Puedan Escuchar El Trabajo Que Estamos Realizando No Nada Más Nosotros Sino Que También Las Otras organizaciones Con Las Que Ustedes Vayan Vayan A Tener En Las Siguientes INAES Romo Al 2021 Otra vez La Invitación Del 4 Al 8 De Octubre En La Ciudad De México Para Que Puedan Participar Las Personas Que Puedan Ir Y Sobre Todo Decirles De Que Estamos Viviendo Un Momento Importante En México Y En El Mundo Sin Duda De Esos Tipos De Cambios Climáticos Que Estamos Teniendo Las Inundaciones La Sequías La Falta De Agua Etcétera Etcétera Si bien Si bien Viene Cierto Son por Muchos Factores Y Muchas Variables Una De Esas También Es Como La Forma En La Que Estamos Viviendo En El Mundo Entonces Es Un Grito De Nuestro Planeta Es decir Oigan Replanteense Las Con Con Colonia Con El Edificio Donde Estoy Viviendo Con Mi Misma Familia Empecemos A Organizar En La Forma En La Que Podamos Empezar A Vivir De Manera Diferente Este De Empezar A Crear Soluciones A Las Necesidades Compartidas De La Colonia De Mi Edificio Y Desde Ahí Empezar A Organizarnos Para Crear Una Nueva Sociedad Unas Nuevas Formas De Vivir Y Pues Bueno Solamente Es Eso Muchísimas Gracias Una Vez Más Cuídense Bastante Y Pues Estamos Aquí A la Orden Cuando Ustedes Los Vuelvan A Invitar Muchas Gracias Muchísimas Gracias Jos Grecia Irving O sea Sin duda Este Live Creo Que Nos Deja Con Muchas Buenas Preguntas Y También Con 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 Una Buena Vibra ¿No? De De Seguirlos Buscando De Seguirlos En Sus Redes Sociales Sigan A ECOS Escuela De Economía Social ECOS Con Doble O Y Sigan El Trabajo No Solamente De ECO Sino También De Los Aliados De ECO Y De Otras Cooperativas Y De Otras Organizaciones Bien Lo Decían No Hay Una Verdad Única Sobre Economía Social Es Como Cada Quien Tiene Su Propia Interpretación Y Expresarla Entonces Muchísimas Gracias a quienes nos han Acompañado El Día De Hoy A Quienes Están Interesados En El Foro Global De La Economía Social 2021 Por favor Déjenos Mándenos Un Mensaje Privado Para Poderles Hacer Llegar Las Invitaciones Y Nos Síganos También En Las Redes Sociales En Instagram En El Resto Y Pues También Invitarles A Que Nos Sigan En Los Siguientes Lives Porque Hay Muchas Cooperativas Organizaciones Del Sector A Los Que Estamos Abriendo Espacios Y También Tú Si Eres Una Cooperativa Nos Estás Viendo O Eres Una Organización Del Sector Y Quiere Participar En Live Pues Escríbenos Manos Un Mensaje Este Es Su Espacio Y Queremos Que Se T T T T T T T Gracias.